Hoy en Capicúa FM recordamos a Bárbara Entriago, la cantante chilena. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles oficiales, asuntos culturales, gastronómicos y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper, productor de la canción bilingüe, debe llamarse castellano, autor de La conspiración del castellano y varios otros libros interesantes. Gracias querido oyente por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente en el episodio 70 recordaremos a nuestra querida amiga, la cantante chilena Bárbara Entriago, que estuvo con nosotros en los primeros episodios de Capicúa FM en el año 2014. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul u Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Tanto para los autores como para los amantes de la lectura, el Salón Cosmos dentro del hotel es un lugar idóneo para los lanzamientos de libros en el sur de la Florida, Estados Unidos. De hecho, yo mismo hice el lanzamiento de uno de mis libros allí y fue un éxito rotundo. Para más información, visita castillobelloazul.com y busca la opción llamada lanzamientos de libros. Por otro lado, te informo que el restaurante Milos dentro del mismo hotel ahora cuenta con una nueva gerencia. Aparte de los mismos platos griegos e internacionales de siempre, ahora la nueva gerencia ha traído un variante del famoso giro llamado girito, donde en lugar de pan pita se utiliza tortilla. Y también por dominios-tildados.com, un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis, visibles debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Por ejemplo, aunque la gente escriba carrenofiduciario.com con n en lugar de ñ, llegan al instante a carrenofiduciario.com. Lo mismo ocurre si la gente escribe el dominio de nuestra amiga Nancy López, abogada colombiana de la empresa Fagua López. Aunque la gente escriba Fagua López sin acento ortográfico, llegan al instante a FaguaLópez.com con tilde en la barra del navegador como por acto de magia. Visita dominios-tildados.com para que tu dominio también sea mágico. Hola Alan, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación. Muy bien, estoy hoy, hoy y siempre. Así es Bárbara, estás con nosotros hoy y siempre, aunque ahora en el 2022 te nos hayas ido a otra dimensión. Por eso vamos a recordarte con la primera canción que compartiste con nosotros en el arranque de Capicú FM en junio de 2014. Le pedí al sol que me anunciara tu llegada Y te buscaba cada mañana con el alma Imaginando tu sonrisa Que era dibujada Coloreando tus caricias Tu dulce mirada Siento que ya estás aquí Si te quedas junto a mí Prometo dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Cuando te vi Conocí tu universo Y descubrí en tus ojos Amor inmenso Y descubrí en tus ojos Acercándome rozaba la impresión Que eres tú Que eres tú a quien esperaba Siento que ya estás aquí Si te quedas junto a mí Prometo dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Regálame todas tus noches Regálame todas tus noches Las estrellas de tus sueños Deja las prendidas Pa' alumbrar mi corazón Siento que ya estás aquí Si te quedas junto a mí Prometo dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Cantando esta canción Cantando esta canción Cantando esta canción Siento que ya estás aquí Si te quedas junto a mí Si te quedas junto a mí Prometo dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Tú, tú, tú conmigo Cantando esta canción Hola Alan, muchas gracias por esta invitación Muy bien, estoy hoy, hoy y siempre Así es, querida Bárbara Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy y siempre